Hola, ¿qué tal? No sé si me recuerdan, soy el vecino, el de arriba. ¿Quieres? ¿No? Sí, ya sé que no me reconocen, ya sé, porque bajé muchísimo de peso. ¡Ah! Sí, sí, sí. Estaba más marrano. Sí, sí. ¡Gordo! 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 Es que me enteré que quieren hacer un spin-off conmigo, sí, un documental. El vecino. Se busca Rumi. Versión chuchodom. El invitador. Va a ser un exitazo, ¿no? Porque ya estoy flaco. Ya estoy más flaco, perfil, cachetes. Adiós. ¿Ahí quítate la gorra? No, no puedo. No puedo. No puedo. La porra. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. que soy fuera del lugar? Me lo puedo explicar, no hay ningún problema. Explícame qué soy fuera del lugar. Un comentario que incomoda a todos, como, hey, ¿por qué dijiste eso? Esa es la primera señal de que no tienes ni puta idea de qué es el fútbol. Pero puedo aprender. Es como una mujer con pene. Uy, qué rico. Qué bien chato. Dos por uno. ¿Y cómo te llevas, Consague? Muy verga, la verdad. Muy bien, muy bien, la verdad. Es muy buena onda, es un caballero. Tú te tocas la puerta. Una vez más, regálame ese, me has tomado una idea y volteas a mi cámara. Uno, dos, tres. Esto es de me. Uno, dos. Entonces es... Es como... Paso número uno, tomas una bolsa de vaqueritos. Paso número dos, lo sirves. Y listo. Vaqueritos estilo Aguas Calientes. Ay, ajúa. ¿Y si otra vez te aplausos? ¿Cómo decir cómo? Pues porque yo los hice. Ay, cabrita. ¿A mí me tocaba? Pues sí, mira, qué pinche marranero. Primero, echas ahí tu hijo, lo abandonas. Echas un... ¿Cómo es? Primero, me dejas sin desayunar. Luego abandonas a tu hijo en la taza del baño y ahora los trastes no pinches más. Una, dos, tres. Primero me dejas sin desayunar. Después abandonas ahí a tu pinche hijo en la taza del baño. Y ahora los pinches trastes, cabrón. Tienes razón, güey. La verdad es que... Esto es... Esto es la razón con la cual mi morra me mandó la verga. Ay, porque usaba su ropa interior también. Podría incluso ser hasta más verga que tú. Ah, chingada. Ahora dime quién es. Mira, una cucaracha. Ay, pendejo. ¿Cuál cucaracha? No hay cucarachas aquí. Creo que me está tratando de engañar. Espera un momento. ¿Qué pedo? ¡Guau! ¿Qué dice? Mejor caca 2020. Ay, muchas gracias. Neta. Muchísimas gracias, ¿eh? Guau. Guau. Guau, muchas gracias este premio a la mejor caca del 2020. Se la dedico, pues, a mi mamá, que me enseñó a desayunar papaya. Toda la fibra necesaria. También se la dedico... Sí, sí, ya. Muchas gracias. Espérate, ¿ya? Sí, ya. Ay, qué bueno. Gracias, de verdad. Los amo. Gracias a la academia. ¿Y es cierto que te explota la teoría azteca porque ya no tiene otro conductor con gracia? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ojalá que Daniel Sosa nunca meta su currículum. Oye, ¿y cuándo te van a correr? Digo, ¿cuándo van a correr al capi? Nunca. Nunca. Ojalá que no. Espero que no. O espero que nunca pinches porque debo toda la pinche casa. ¿Quién es la más buena de todo TV Azteca? Tama Tajalil, sin duda. ¿Más buena en qué sentido? Ya tiene 25 años siendo la más buena de TV Azteca. Ah, muy bien. Sí. O sea, le estás diciendo vieja. Ah, qué la verga. No, no, no. ¿Eso qué, pendejo? No. Ah, ya está en verde, cabrón. Vamos por la noche. Ah, huevo, vamos. Ah, huevo. Unas cervezas que... Unas cerbatanas, como dicen. Sí, qué rico, mano. Espérame, espérame. Que ya está en negro. Ah, la madre, no, no se puede. Semáforo negro. Semáforo negro es el peor. ¿Pero qué significaba el semáforo negro? El semáforo negro es que no hay ni siquiera luz ahorita en este momento. ¿Pero qué no estábamos? ¿En rojo? Estábamos en rojo y cambió a negro. ¿Y ayer estábamos en verde? Estábamos en verde ayer, mediodía. El resto del día se puso naranja. ¿Y luego el amarillo cuándo? En el atardecer se puso naranja, bien bonito. Pero ya no cuenta el amarillo. No cuenta el amarillo, pero creo que ahorita... Verde. Verde. Verde, vámonos. A huevo, chévere. No, mames, a huevo. Y acá aparte, frías, chingos. Espérame. Que ya está en rosa. Rosa no se puede salir. Rosa no se puede salir. Rosa es como de mexicano, yo soy. Sí. Es rosa mexicano, porque no es rosa fusion. Rosa mexicano, quédate en casa. Rosa mexicano, sí. Quédate en casa. Madre. ¿Y si pedimos? Ah, no, para llegar sí se puede. En rosa sí se puede para pedir para llevar. En rosa se puede para llevar. ¿Y recoger? Pero rosa mexicano, solamente en bici. Ah, en bici. ¿Tienes bici? No, pero los que traen, te traen en bici cuando es semáforo rosa mexicano. Ok, ¿lo pedimos aquí? Sí. ¿O vamos? Vamos. Vamos. Pero con tapabocas café. No, pero no puedes llevar tapabocas café, pendejo. Es tapabocas negro. Ah, sí, es cierto. No tengo tapabocas negro, no podemos ir. No voy a aportar la misión. ¿Y si vamos así nada más cuidándonos? Vamos con sana distancia. Ok. ¡Susana! ¿Susana? Ah, no. A mí me encantan tus chichis. ¡Ay, güey! No, me siento súper insegura. ¿Sabes qué me caga? ¿Qué? Que nos juzguen por nuestros cuerpos. ¡Ay, sí, güey! ¿Tomemos una foto? Hay que experimentar cosas, sí. Fui del nipple. No, es cuando entra, ¿no? No, güey. Estamos por posar. Una, dos, tres. ¿Dónde entro? Acá. Entonces, cuando Alex está... Cuando logra abrir la puerta Alex, tú ya te estás acercando hacia abajo. Ok. Va. Y ahorita hacemos los chicos. Te pregúntate, ¿qué hay de madres que no le jalaste? No, Scorpio, piensen los delfines, hay que cuidar al planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para ser ecologista? Ahorrar agua. Y dejas de ir corriendo el agua. Te paras junto al Scorpio como ya viendo el excusado, pero ese es de un otra tome. El cortaría ahí. El primer paso para ser ecologista es ahorrar agua. El primer paso para allá, cortamos agua. ¿Va? ¿Sí? ¿Todo bien, Alex? Creo que sí. Chido. Entonces, desde que ya la estás forzando, ahí entras. ¿Qué me dices? Ya nomás, la mayoría es pipí. La mayoría de eso es pipí. Ajá. ¿Y luego cuál es la regla? La regla es que si es pipí, no le bajas. Ah, chingada. Si es pipí, lo dejas ahí un ratito, güey, por el bien del planeta. Pero ese no es pipí, güey. Es como un hijo tuyo, cabrón. No mames. Ay, sí es cierto, cabrón. Ya nomás. Una obra de arte, eso. Eso te dejabas de inventar. Y aparte parece tu hijo ahí, mire. Hasta con recelón. Bueno, sí, la verdad, sí se considera una obra de arte eso. Bueno más. No, no, no. ¿Qué tragaste, cabrón? Guau, bueno más, la simetría. Bueno más. No, no más. A ver, tómame una foto. Se lo voy a enviar a mi mamá. Ya estoy mejor de la panza, mamá. Llega, ni 10 minutos tiene y ya se tragó la pinche leche. Ya sé que le gusta, cabrón. Pero no mames, le quita un ingrediente a mi famosa receta. La neta sí estaba grande la caca y lo que sea de cada quien, muy bonita. Y luego alrededor así, chingos de caquitas. Los de Venga la Alegría, los de la Resolana, mamá. Toda la familia reunida. ¿Y esos qué, güey? ¿Se abren y tienen? No, no sé. ¿Tienen personas adentro? O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no cabrían esta conexión? Con confianza, hombre. ¿Y por qué tenía pelucas? ¿Y por qué tenía una tanga? ¿Y por qué bailaba así? Pero se ve padre. Pero se ve padre el bailecito. El nuevo proyecto que tiene. Sí, sí. Lo voy a dejar que se concentre y ya después. Ok. Vengo a pedirle la tacita de café que dije. Cobrará mucho. Pues yo nada más iba pasando y muy entretenido el escorpión. Bailando y ya moviéndose con peluca y con un ultra amuleto. Oiga, a veces no vi que tenía su puerta abierta y... Ok. Qué rico. Qué rico. No, no, no. No, contributions. No, no, no. Lo va a pedirle a capilar. No, no. No, no. No, no. No, no. Porque no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.